TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Tres muertos y un herido deja incursión armada en el sector San Francisco de Belén, Aguas Frías. Imparable el drama de la pólvora, la cifra de quemados aumenta y con ella el dolor de las familias. Más de 200.000 carros se han movilizado por Antioquia esta Navidad. Al final del año se esperan que hayan sido 270.000. Aumenta flujo de pasajeros en las terminales de transporte, cada vez más agitadas por la Operación Éxodo. Tome nota, a partir de hoy habrá cambios viales en el sector de la Huacatala. Mañana el metro comenzará operaciones más tarde, a las 8 inicia sus recorridos. El centro es un hervidero, muchas personas siguen dejando sus compras para última hora. La Selección Colombia de Fútbol Sub-20 se concentrará en Medellín previo al suramericano de Argentina. Competir en los próximos mundiales de tiro deportivo y estará en los Paralímpicos del 2016, el deseo de Navidad de Juan Camilo, actual campeón paranacional de carabina. Vendiendo camisetas y tocando puertas de varias empresas, un antioqueño participará en el Rally Dakar 2013. Como ya es tradición, a punta de mecedores y ollas, varias familias hacen su agosto en diciembre. Recuerde las normas para preparar los alimentos para esta noche buena, es por su salud. Niños de Santo Domingo dedican sus vacaciones a escribir un periódico, que hoy es toda una guía turística. Este 24 de diciembre, muchas cartas e ilusiones salen del corazón de los niños, que piden al niño Dios. Y más adelante en el postre, las tradiciones navideñas en el mundo. Ideas de regalo para los que buscan un detalle a última hora. Y por supuesto, el infaltable dulce para noche buena. Los espero.